muy buenas chicos y chicas bienvenidos al sponsor de la semana en el cual siempre os traigo las mejores ofertas para vuestros productos windows y office para que podáis tener licencias originales a un precio ridículo literalmente es ridículo estamos hablando de windows por 8 euros windows original nada de pagar 150 en el 200 euros en las tiendas oficiales por así decirlo cuando esta gente compran de forma masiva los fabricantes podemos tener estos precios así que el enlace abajo en la descripción del vídeo este evento especial lo tiene abajo solamente abajo en la descripción del vídeo pulsa el enlace ábrelo ya y si quieres verlo conmigo te lo voy enseñando y te digo cómo se compra aquí vale y de forma segura en 5-10 minutos lo vas a tener a comprar en tu correo puedes pagar con paypal con tarjeta de crédito con tarjeta prepago genial os voy a mostrar un poquito los productos así más populares los que a mí más me gustan vale el más vendido sin duda windows 10 pro a 8 con 25 euros exactamente vale podéis comprar en dólares por supuesto gente de latinoamérica no hay ningún problema vale en euros y en dólares podéis comprar en cualquier país del mundo en esta web no hay problema siempre pagando con los métodos de pago que os he comentado vale tenemos windows 11 tenemos windows 10 en las versiones home y pro todo lo que sea naranja son paquetes de office 2021 2019 profesional plus con ambos mis fijaos que precios 2019 y que me gusta a mí el profesional 19 con 99 aunque no lo uso mucho pero personalmente cuando lo tengo que utilizar para cosas de empresas y negocios operaciones y me piden algún documento utilizo el 2019 me gusta vale tenemos aquí por cantidades por cantidades te van a llevar mejores precios vale por ejemplo si compras tres licencias de windows 10 pro a 21 45 el lote de tres vale tenemos lotes de 5 a 34 con 25 tenemos lotes de 2 a 14 con 35 hecha cuenta vale a cuánto te sale la unidad cinco unidades de office 2021 tres unidades de office 2021 dos unidades para gente que tiene mac viene aquí indicado vale todo lo que no ponga mac no es para mac todo es para windows pero para la gente de mac tenéis cositas vale por ejemplo estos dos licencias para mac de office 2021 a 151 lógicamente para mac es muchísimo más caro porque el office 2021 de mac de la store literalmente te puedes comprar casi un ferrari entonces 151 es un gran precio aquí para lo que se paga en la historia oficial vale que lo sepas más puedes comprobar puedes comprobarlo por ti mismo si quieres buscando un poquito poco por google tenemos van de los bandes son estos packs que si por ejemplo tú quieres un producto windows y un producto office de aquí del evento no lo compre suelto no compres uno suelto y otro suelto porque aquí con los bandes te llevan mejor precio esto como ir al mercadona y te compras dos productos un dos por uno te sale mejor sale mejor que comprarlo por separado por ejemplo windows 10 pro y office 2019 que sería el pack a mí me gustaría 25.75 el pack doble vale así que tenéis cuatro packs y aquí en view more tenéis más packs bueno después tenemos por cantidades vale esto para empresas instituciones y demás universidades instituto todo tipo de negocios vale incluso gente particular que queráis comprar mucha mucha cantidad 50 licencias 100 licencias a estos precios 600 euros sería 6 euros la unidad de windows 10 pro además podéis darle en view more que tenéis más cantidades y podéis pedir si le enviáis un correo y vais de mi parte vale le decís que vais de parte de patrick de youtube y que queréis precio para por ejemplo 20 unidades 15 unidades 10 unidades 30 unidades 25 unidades de tal producto y os van a dar un precio especial vale si vais de mi parte es muy importante el correo lo podéis encontrar en la página de ellos vale buscarlo si no lo encontráis me lo decís y os lo dejo en los comentarios tenemos para windows server todo esto vale un poquito más de nicho pero hay gente que necesita esto porque tiene servidores y quieren activarlos y no quieren gastarse una pasta pues tenemos por aquí para activar todos los servidores vale genial vamos a pasar a si chicos y chicas y chiques y todo lo que se lleva hoy en día bueno software vale driver booster 11 a 16 con 39 más booster 8 a 10 con 24 cycliner pro 23 con 77 el fotocomander 17 a 10 con 84 pdf pro a 18 con 99 todo esto son igual todos todos los eventos licencias originales las mismas de los fabricantes vale simplemente lo puedo comentar esta gente compran de forma masiva pueden conseguir precios que los fabricantes no pueden ofrecer porque no compran de forma masiva ellos crean y esta gente compran a lo bestia y al por mayor entonces por eso pueden dar estos precios vale al cliente particular para que lo sepáis todos los programas que tenemos aquí y si quieren más en view more tienen más programas vale pegar un vistacito y genial tenemos soporte 7 vale reembolso si no quedas satisfecho soporte 24 7 mediante correo electrónico ante cualquier duda sobre el pago sobre cualquier duda sobre un producto lo que tú quieras vale le pones un correo normalmente en 24 48 horas lo va a tener respondido es muy importante cuando compras un producto te tienes que registrar con un correo electrónico que funcione porque en el correo con el que te registres cuando hagas el pago del producto a ese correo del que te envían el producto siempre revisa spam no deseado las carpetas esa porque a veces se mete la compra y te vas a creer que no te ha llegado si te ha llegado ya te lo aseguro cinco y diez minutos revisa todas las carpetas prioritarios no deseados spam todo vale en algunas de las carpetas se te va a meter la compra pero hazlo como te he dicho a por un correo registro de un correo que utilices vale porque si no la compra se pierde siempre tiene un correo falso pero es decir lo que no existe vale muy importante y activaciones de por vida genial confiables no fallan vale no vas a perder tu dinero llevo mucho tiempo ya trabajando con esta gente y son gente seria y yo tengo mi cuenta activado con ellos directamente en su vida pues me regalaron licencia lógicamente trabajó con ellos me regalan las licencias que yo necesite y todos mis equipos y todas mis cosas todos mis sistemas operativos los tengo activados y perfecto formateo no hay ningún problema formateo y vuelvo a instalar y meto la licencia y entra la primera y se activa desde windows si no fueran licencias originales desde windows tú cuando le das a activar no entraría porque el sistema oficial de microsoft vale no entraría si no fueran licencias reales así que nada abajo en la descripción del vídeo ya podéis comprar